Se desarrolló el primer concurso de oratoria, donde participaron estudiantes de varios colegios de la ciudad de Milagro, organizado por las autoridades de la UNEMI, en conjunto con los miembros estudiantiles del órgano colegiado académico, los mismos que extendieron invitaciones a los candidatos a la alcaldía de la ciudad, para que perciban el pensamiento de la juventud milagreña. En realidad, creo yo que todos los actos que realiza la UNEMI son precisamente para que la comunidad conozca las proyecciones que se tienen. En este caso, ha sido de vital importancia porque la juventud milagreña se ha hecho presente para decir qué es lo que quiere de las próximas elecciones y de los candidatos. Ellos, los que han estado presentes, han escuchado con atención y creo que les servirá también para poder dialogar con la juventud milagreña, porque eso es lo que ellos han pedido, una participación activa. Y eso es lo que nosotros esperamos. Ese es el producto o el resultado de esta actividad. La juventud tiene sed de participación en los diversos espacios. Nosotros no debemos ser utilizados para prácticas caudillistas, sino que debemos ser motivados para ejercer liderazgos, para iniciar, motivar a más jóvenes como los que hoy nos encontramos aquí presentes. El tema es qué papel cumple la juventud en la elección municipal. Es motivada porque estamos en todo el apogeo de la elección a quién va a ser el representante o la máxima autoridad en el municipio del Cantón Milagro, pero es básicamente a derrumbar discursos, porque no con el objetivo de tildar a nadie, sino derrumbar a ciertos discursos politiqueros que utilizan a la juventud, motivan a la juventud, ponen propuestas de campaña, pero al final de llegar a su curul jamás materializan las propuestas de campaña. El licenciado Jaime Orozco, rector de la UNEMI, realizó la apertura del acto, enfatizando que el evento es la plataforma para sentir el pensamiento de la juventud milagreña. El título del concurso lo dice todo. ¿Qué papel cumplimos los jóvenes en las elecciones? Que se hayan preocupado, solo con el hecho de que se hayan preocupado, en tomar en cuenta nuestras opiniones, nuestras voces, para saber qué queremos los jóvenes para Milagro, o qué aspiramos del líder que nos represente. Eso ya nos impulsa a los jóvenes que estamos preocupados por la política. Es muy importante porque se acercan las elecciones municipales que se dan cada cuatro años, donde es elegida una persona que va a liderar, va a guiar al cantón, y la juventud va a cumplir un papel preponderante en esas elecciones, porque no solamente deberíamos ser consultados en asuntos relativos a la juventud, somos un grupo muy crítico y podemos razonar y formular críticas referidas a todos los ámbitos de la vida. El primer lugar lo ganó la señorita Jessica Calles del Colegio San José, recibiendo como gratificación una lacto, teléfono, celular, medalla, certificado y pendriver. El segundo puesto lo ocupó la señorita Talía Sánchez del Colegio Guillermo Arcentales, donde se entregó una tablet, medalla y pendriver. El tercer lugar para la señorita Coray Macacvay del Colegio Otoro Semena Gómez, quien se hizo acreedora de la tablet, medalla y pendriver. Los miembros del jurado calificador tomaron en cuenta la voz, pronunciación, mensaje y el dominio escénico de cada uno de los participantes. Invité hoy a los jóvenes a que vivamos en alegría con la política incluida, que la participación de los jóvenes en la política es algo muy importante, que no podemos dejarlo de lado, que si nosotros no somos quienes actuamos serán los mismos políticos de siempre, que nosotros los jóvenes no somos el futuro, somos el presente de la patria. Con cámaras de Leonardo Díaz, para UNEMY TV, reportó Jairo Suque.